ahorras más de 15 euros. Lidl, marca la diferencia. Las hipotecas naranja de IMG patrocinan este espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una, dos, tres! ¡Vale! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, para nada! ¡No! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¡No lo sé! ¿Qué pasa? ¡Éntate! ¡No separe! ¡No separe! ¿Qué les ha pasado? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Oh, Dios mío! ¡Tranquilo! ¡No nos estrellaremos! ¡Vamos a tomarlo! ¡Voy a soltar esto! ¡No nos estrellamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Aplausos! Todo saldrá bien, campeón.